¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo Among Us Forces. Así es, hemos combinado hoy Among Us con Forces y lo que va a suceder es que ahora un impostor va a reemplazar a Sonic el erizo. Así es, va a estar súper, súper épico, pero bueno, también vamos a jugar con Sonic, vamos a jugar con los dos, el impostor y Sonic, van a ser compañeros, así que va a estar súper genial. Vamos a jugar y vamos a ver cinemáticas también, vamos a enfrentar al impostor, ¿sí? Vamos a enfrentar a otro, vamos a enfrentar a otro de Among Us y va a estar súper, súper genial, así que no se lo pierdan. Y si les gusta no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos. Y seguimos, vamos a darle, comenzar. Muy bien, vamos, miren. Miren nada más. El impostor. Bueno, creo que no somos el impostor en este caso. No somos el impostor o sí lo somos, ¿quién sabe? Tendremos que averiguarlo antes, digo más adelante. Me ha distraído Deys. No tenemos el bus. Bueno, vamos a cruzar este escenario primero, luego vamos a enfrentarnos a uno de los jefes, que también es uno de los... Es uno de los crewmates. Se ve muy bien, ¿eh? Está bastante genial. Y luego vamos a ver cinemáticas, ¿eh? No se vayan, no se vayan, quédense. ¿Cómo corre? Me da mucha risa cómo corre. Bueno, pues este impostor sabe imitar muy bien a Sonic, si es que es el impostor. ¿Seremos el impostor o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Wow! No, no. Bueno, vamos a tratar de pasarlo lo más rapidín que podamos, ¿ok? Porque queremos ir al boss. Me he vuelto azul de repente. Me hubiera gustado que fuera más el de color azul. Porque pues queda por el color de Sonic, pero bueno. Mi modo. Por algo lo han hecho, lo han escogido de color rojo. Y vamos a ver a Sonic y al impostor juntos, ¿eh? O el crewmate, el tripulante. Porque apenas vamos a averiguar si somos el tripulante o si somos el impostor. Muy bien, nada mal. Ahora es hora de enfrentar al jefe. Y miren quién va a ser. ¡Ja, ja! ¡El impostor! Este sí es el impostor. Ajá. Voy a derrotarte, impostor. Creo. Creo. Porque tengo mucho tiempo que no juego esta cosa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El impostor! ¡Ah! ¡Tiene lásers! ¡Tiene lásers! ¡El impostor tiene lásers! ¡Lásers! ¡Wow! Que no se llama Havok. Se llama... ¡Au, au, au! Se llama impostor. Esta vez el impostor no es de color rojo. Esta vez es naranja. Vamos, Havok. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Ahí está. Ahora sí ha salido. ¿Por qué esta vez... Las veces anteriores no salió? No lo sé. Está como buggeado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Avejitas! ¡Avejitas! ¡Impostoras! ¡Avejitas impostoras! No me toquen. ¡Oh, vámonos! ¡Uy! ¡Oh! No sé por qué hago esos ruidos, ¿eh? No sé por qué los hago. Supongo que es para concentrarme. Mayor concentración. ¿Cómo sé cuándo ya se va a lanzar? ¡Guapa! ¡Muera! ¡Wuuhu! Te gusta complicar las cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Te gusta. No importa. Acabar contigo me dará aún más satisfacción. ¡Ajá! Claro, sigue soñando, impostor. ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy cerca! ¡Oh, no, 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 no! Tengo que caer acá. Tengo que caer acá. ¡No! ¡Ah! No le he podido dar, amigos. ¡Oh! ¡Guau! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y eso sí que estuvo cerca! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡A esperar, a esperar, a esperar, a esperar! ¡Y ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Es que le he picado! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me... Es ya sé por qué falla. Ya sé por qué he fallado. No es el juego. ¡Soy yo! Es que le pico la... Le pico al salto yo. Y no le debo de picar. No le debo presionar al salto. Tiene que ser solito. Miren, ahí va. ¿Ven? O sea, si era yo. Si era yo. ¿Qué pasa, impostor? ¡Guau! ¿Qué pasa? Tu máquina no es suficiente, impostor. Impostorcillo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! A ver, aquí viene, aquí viene. Da el sentón. ¡Papá! ¡Guafú! ¡Y apá! ¡Toma eso, impostor! ¡Jo, jo, jo! ¡Wow! Me ha querido golpear con su tentáculo raro. ¡No! ¿Cómo he podido volver a perder contra gente como tú? Porque es un perdedor, amigo. Trae unos perritos con chile la próxima vez. Unos perritos con chile. ¿Querrás decir unos chile dogs? Porque pobres perritos con chile les va a picar. Pobres, pobres a los perritos. No, amigos. Nunca les den chiles a los perros, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a ir a Arsenal Pyramid. Vamos a jugar con... La fábrica del enemigo está dentro de la pirámide. ¡Sonic y el impostor! ¡Miren nada más! ¡Woo! ¡Ya, ya, ya! ¿Verdad, amigo? Por supuesto. Por supuesto. ¡Woohoo! ¡Vamos, Sonic! ¡Woohoo! El mejor equipo. El impostor. Digo, el... No, no. Ya no somos impostores. Somos... Tripulantes. Tripulante y Sonic y Sonic. El mejor equipo de todos. Y miren cómo corre un tripulante. Me da muchísima risa. ¡Oh, oh! ¡Se me ha... ¡Oh! Este, se me está desconectando el control, amigos. Este, el control. Eje, eje. El control. Ahí ha salido la notificación de que ya me he conectado. ¡Ah! ¡Ya, Ruth! ¡Me ayuda! Pero, ¿qué ha pasado? Amigos, mi control no está funcionando. ¿Qué está pasando? Bueno, mi control no está funcionando ya. Así que no sé qué, cómo vamos a jugar con esto. Ajá. Voy a tener que jugar... Voy a tener que jugar con... Con control. Digo, con el teclado. Y no sé cómo se activan las habilidades. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Casi me la juego, ¿eh? Casi me la juego. La voy a tener que hacer... Jugar a la segura. ¡Pero cómo hago mi habilidad! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! Tengo que hacerlo así, amigos, porque no me sé mi habilidad. No sé cómo hago mi habilidad. Tengo que saber, tengo que saber. ¡Vamos! Pero no. Y aquí vamos de nuevo. ¿Saben qué? Olvídenlo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Baja plataforma y seguimos. Todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta. ¡Wiii! Ok. Así ya está. Pero qué poco práctico, ¿eh? Es con la L. Pero súper, súper impráctico. ¿Qué pasa, engrane? ¿Qué pasa? Sube. Ok. Pensé que íbamos a necesitar la habilidad aquí. Y ahora sí. ¡Woohoo! ¡Eje! Vamos, amigo, vamos. ¡Ay! No te caigas. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. No pasa nada. Ya casi, ya casi. Vamos a las cinemáticas, amigos. A las cinemáticas. ¡Woohoo! Ha estado chupado. Ha estado fácil. ¿Por qué no lo dijiste fácil? Porque chupado suena muy chistoso. Suena muy chistoso chupado. Bueno, amigos. Aquí es donde el tripulante va a rescatar a Sonic. Miren nada más. No te preocupes. No pasa nada. No te preocupes. No soy un impostor. Te voy a sacar. No sabes lo mucho que te lo agradezco. Yo tenía yo ganas de ver una cara a mí. Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. No, no es Sonic. Es un tripulante. A la nave. Es perfecta para el tripulante porque el tripulante puede pilotar la nave. Es perfecto. Vámonos. Y ahora van a derrotar al impostor. Vamos a la siguiente cinemática que es cuando se encuentran con Infinite por fin. Aquí está. Bienvenido, Sonic. Me alegra que hayas podido venir a mi funeral. Infinite, ahora. Disfruta. ¿Qué es eso? Va a llevar al tripulante a otra dimensión. Es una cosita que se ha sacado de la magia el rubí fantasma. Un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada. El rubí fantasma. Que no es Sonic, es el impostor. Digo, el tripulante. No. El tripulante, amigos. No se nos va el tripulante. De aquí viene Sonic a rescatarlo con su telekinesis. Sin sujetar su mano. Pero si destruimos la fuente de poder del rubí fantasma. Ya que siempre destruís la fuente de poder de mis aparatejos, decidí aprender de mis errores. Coloque una fuente de reserva bajo Metrópolis. Y aquí han vuelto los héroes de la historia para defender a la humanidad. Es imposible salir de la nave espacial del rubí fantasma. Puede que solo no, pero me ha ayudado aquí el amigo. Es algo que tiene que decir, pero ¿por qué no tienes ningún amigo? Esto no cambia nada. El Dr. Eggman volverá a reír en lo último. Puede que tuviera más amigos y dejaras de hablar de sí mismo en tercera persona. Sí, es muy extraño como este robotnik habla en tercera persona, ¿no? Siempre. Aquí está el tripulante uniéndose. El tripulante uniéndose a la guerra. El ejército de Eggman ha sido humillado. Hemos ganado. Estamos demasiado cerca. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar? ¡Y punto! ¡Ostrigue! ¡Jamás se rinde ese robotnik! ¡Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final! ¿Sony, qué está pasando? ¡Hay menos enemigos! ¡Hay más! ¿Qué? ¿Cómo puede haber tanto? Entre los avestabilitos confirmados se incluyen Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos, Infinite... Está súper, súper genial. No está nada mal el mod, ¿eh? No está nada mal. Yo solo incorporé el rubí fantasma a este robot de Egg. Pero, ¿eso quiere decir que el rubí fantasma ya no tiene un suministro energético vulnerable? ¿Es un rubí invencible? Buena deducción, Tails. No, si el impostor puede hackear. ¡No! Yo he superado ímperes para convertirme en un ser completo y supremo. Imagínense que el impostor pudiera sabotear en este juego. Estaría súper genial. Tu plan acabará como todos, contigo sentado sobre un montón de robots machacados, preguntándote cómo has podido fracasar tan estrepitosamente. Eso es, tripulante, eso es. Ese es el espíritu, tripulante. Y ahora he llegado a la despedida, amigos. La despedida. Del tripulante. Por fin, se acabó esta batalla interminable. Ahora podemos irnos a casa y relajarnos. Ya no será necesaria la resistencia. Un momento. Ni la tripulación. No tenemos mucho por hacer. Esto no es más que el principio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Los dejas? Sí, los dejo, Nockers. Que necesite tu ayuda. Pero bueno, no pienso... Sabes que soy un espíritu libre. Teo, la primera vez que te vi dando tumbos por ahí, no creí que pudieras hacer todo lo que me hacía. No es lo que has hecho hasta ahora. Me has hecho cambiar de idea totalmente. Sabía que lo harías bien, novato. Bueno, voy a tener que dejar de llamarte novato. Lo has hecho muy bien. Pues es Sonic. No como otros que esperan hasta el último momento para venir a sacarnos todo, chulito. La batalla se acabó. Y nuestra resistencia ya no es necesaria. Pero seremos amigos para siempre. Una sola persona no puede salvar todo el mundo. Tenemos que luchar unidos y aceptarnos al máximo. Sin ser. Una sola persona no puede salvar al mundo. Necesita amigos. Y aquí la despedida. Eh, ¿tú también te vas? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Vas a seguir adelante? Pásenlo, pasenlo. Eso ni con esa cola, eh. Esa cola volteada. Olvidaba que eso pasaba. Le ha dado un puñetazo en la cara. ¿Por qué le ha dado un puñetazo en la cara? Y el fin, amigos. El fin. Bueno, cantando de YouTube. Espero que les haya gustado este video. Si será así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente super, ultra, mega genial. Que apoya mi canal comentando, dejando su like y compartiendo mis videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.